Muy bien, estamos aquí con Jonathan Tellez, que es crítico de arte, y hay un concepto muy interesante que está ahorita permeando en los jóvenes artistas, que es, en esta época, todo se vale. Y justamente es el crítico, pues bastante joven, que nos va a explicar ese concepto. ¿Podrías continuar con tu idea? Sí, claro que sí, cómo no. Bueno, lo que estábamos comentando es que las tendencias de la creación y de la experimentación artística, actualmente, digamos, lo que se conoce como arte contemporáneo, obedece mucho a una confluencia o a una combinación que tiene que ver con las técnicas, tiene que ver con los materiales, tiene que ver con las disciplinas y con los conocimientos. Y bueno, la idea de que todo se vale en el arte, digamos, obedece justamente al hecho de que uno puede combinar o elaborar un discurso artístico o una narrativa, digamos, siempre y cuando cuente con los fundamentos teóricos, técnicos, discursivos, que le permitan estructurar justamente un cuerpo artístico que pueda tener congruencia, que pueda tener solvencia, que pueda tener consistencia también o que pueda contar con cierta profundidad. La idea de que en el arte contemporáneo todo se vale, por un lado es cierta, es completamente válida, pero sí es importante o sí hay que tomar en cuenta el hecho de que tiene que estar perfectamente bien fundamentada. Jonathan, si todo se vale, entonces ¿qué sentido tiene la crítica de arte? La crítica de arte en esta época obedece justamente, como su nombre lo dice, a poner en crisis a la obra, poner en crisis al discurso de la obra. La idea justamente de poner en crisis al discurso de la obra se relaciona directamente con la capacidad que tiene el crítico de rescatar, o de poner, de develar, digamos, hacia el público, todos los elementos que existen en una obra, que pueden ser trascendentes, que pueden aportar un valor histórico, artístico, innovador, y al mismo tiempo también puedo obedecer a la idea de que se pueden señalar elementos que quizá son prescindibles dentro del cuerpo de la obra, dentro del discurso del artista. La idea de la crítica justamente es analizar o hacer un balance entre todos aquellos elementos o aspectos que pueden tener la obra o el discurso artístico, que son trascendentes o que pueden estar aportando algo al ámbito del arte, pero también es importante resaltar o señalarle al espectador o al lector de la crítica de algunos elementos que pueden ser referencias a otras obras o a otros artistas que existieron antes, o que confluyen incluso, que existen en paralelo, pero que no representan, digamos, un elemento totalmente innovador. Puede haber muchas influencias también. Entonces la crítica se trata de eso, de generar ese balance entre lo que se puede rescatar de una obra o del trabajo de un artista que vale la pena o que es trascendente por innovador, porque la técnica es muy buena, porque el discurso realmente interactúa y también resaltar estos otros elementos, que es lo que estaba comentando, que finalmente tienen que ver con cosas que a lo mejor ya se han hecho, que no están innovando, que pueden ser prescindibles o que son directamente referencias a trabajos de otros artistas. Y actualmente entre los artistas jóvenes, ¿qué importancia tiene el concepto de innovación? El concepto de innovación es importante, sí tiene un peso y sí es un elemento que ahora, digamos, se considera imprescindible. Sin embargo, dentro de un punto de vista personal, sí hago mucha referencia al tema de la innovación. Es importante, pero podemos partir de otros dos elementos. Primero, que también se tiene la idea de que en el arte ya todo está hecho y todo está dicho. Eso es relativamente cierto también, porque por un lado, sí existen estos referentes, sí existen estos artistas, sí existen estos homenajes que se han hecho de otros artistas con respecto a lo que se está haciendo en la producción contemporánea, pero yo sí haría hincapié en el tema de la investigación, la confluencia de lenguajes, de teorías y de técnicas. Y la idea, si no puede ser innovador, siempre va a ser innovador. Uno tenga la intención, o no de serlo, siempre uno lo que va a estar creando va a ser innovador, porque es algo que no se ha hecho antes exactamente igual. Si yo hago hoy una obra, una réplica de una obra que ya se hizo antes, va a ser innovadora en la medida en la cual no es idéntica. No es idéntica en el contexto en el que se está haciendo, no es idéntica por los materiales que hay, no es idéntica por la técnica o por la persona que la está fabricando. Entonces, en ese nivel puede ser innovador. Yo me iría más por la idea de la profundidad que puede tener el discurso de la obra, el lenguaje, lo que te está transmitiendo, las ideas, los conceptos. Entonces, sí es importante que sea innovadora, sí es fundamental que haya un desarrollo a un nivel técnico en el plano de la innovación o discursivo, pero también es importante que se rescaten todas estas ideas, todas estas teorías y todos estos fundamentos que también de algo han servido para poder sostener, digamos, a los diferentes discursos del arte. Ah, muy bien. Entonces, ¿la innovación se centra en esas nuevas generaciones y su nuevo discurso? Sí, hay una dinámica latente en la medida en la cual justamente las nuevas generaciones se están enfocando mucho justamente en el tema de la innovación. ¿La innovación de dónde viene? Pueden ser temas nuevos, pueden ser temas que hace 20 o 30 años de los cuales no se hablaba. Esa puede ser una innovación. Puede ser una innovación técnica, gracias a todos los aparatos y a todos los avances de la tecnología, se pueden generar obras que hace 20 o 30 años tampoco se podían crear. Eso puede ser innovador. Entonces, ahí sí podemos hablar de innovación y es importante resaltar que los artistas emergentes están recurriendo mucho a técnicas innovadoras, novedosas, pero de repente el discurso que tiene su obra carece de profundidad o carece de ciertos fundamentos que puedan sostener todo este desarrollo técnico o tecnológico que la obra puede tener. Entonces, la idea creo que con el arte emergente es que se pueda tener esta parte de innovación a nivel técnico, discursivo, temático, pero que también se rescate esto que puede tener que ver con las teorías del arte, con la historia, con otro tipo de estudios, investigaciones. Muchas veces el arte emergente tiene este dominio de la técnica y estos recursos muy innovadores, pero carecen de un trasfondo que pueda sostener el discurso de la obra o que directamente tenga un discurso muy ligero en el que tú puedes encontrar un detalle muy lindo en una obra o estéticamente de sobresalir, pero que no te está diciendo del trasfondo nada, solamente te está generando una sensación, y bueno, tiene su valor la sensación, pero yo apelaría más a que haya un discurso, un conocimiento, una investigación previa que pueda darle este sustento o este soporte a la obra, más allá de la técnica o a la innovación que puede tener. Muy bien, y estamos aquí en Arcage, Jonathan, por último, quisieras agregar algo. Pues invitarlos justamente a la exposición que estamos inaugurando el día de hoy, va a estar el día de hoy, mañana viernes y sábado, son bienvenidos aquí en la Colonia Obrera, en Lorenzo Boturini, al número 14, y van a encontrar muchísimas cosas justamente de artistas emergentes, que recurren, evidentemente, a la idea del recuerdo, a la idea de la autobiografía, y a partir de ahí generan o detonan un discurso o un lenguaje propio a partir del cual nutren, digamos, y innovan, pero también proponen, digamos, con otros referentes, con respecto a la creación de arte. Ah, pues muchas gracias. No, por favor. No, por favor.